A las 5 de la mañana empezaba la labor de la emisora con una oración que decía Esclarece la aurora del bello cielo Otro día de vida Dios nos da Gracias a vos creador del universo Oh Padre nuestro que en el cielo está ACPO fue fundado en el año 1947 Y desde 1947 hasta comienzos de la década de los años 90 del siglo pasado Desarrolló las escuelas radiofónicas Las escuelas radiofónicas buscaban darle a los campesinos formación, información y oportunidades Para que tuvieran una vida digna y para que se desarrollaran en el mundo que era complejo en ese entonces en el siglo XX A las 5 de la mañana comenzábamos a sintonizar a Radio Sudatensa Entonces yo a esa edad tenía que madrugar para sentarme en el banco con mis hermanitos y hermanitas Éramos 10 hermanos más algunos vecinos que llegaban también a recibir las clases Escritura, matemáticas, formación en muchos temas Recuerdo pues a mi padre que era un excelente auxiliar inmediato Y recuerdo la pizarra que se borraba y se escribía pues con una tiza Desde cuando se buscaba a los líderes campesinos se capacitaban en Suta Tensa para que ellos regresaran a su parcela Y fueran difusores de un conocimiento que tuvo mucho que ver con costumbres como tener la huerta casera, el foso de abono, la letrina, tener la vaca lechera Tener toda una forma de vida organizada, tener una vivienda digna en cada lugar en el campo Aportó hace muchísimos años y ha venido con ese liderazgo Porque aquí en Suta Tensa pues la población que lideró y que educó no fue poca, fue muchísima Entonces pues nosotros tenemos por lo menos en mi caso tengo muchos recuerdos de acción cultural de como fue antes Y lo que actualmente está haciendo aquí por la comunidad, lo del proceso del café por ejemplo Los procesos de alfabetización digital que están haciendo y que eso hace que fortalezcan a la comunidad y la eduquen El proyecto Café Valle de Tensa beneficia a los campesinos del Valle de Tensa En la medida en que nosotros les damos las herramientas necesarias para que ellos produzcan un café de calidad Con esto ellos pueden acceder a mejores condiciones económicas y por ende sociales La grande fortaleza de esta nueva propuesta de ACPO a través del campesino y hoy visibilizado a través de las nuevas técnicas de comunicación Es la ponerla a interactuar, las personas, las comunidades Creo que ese fue el grande éxito de ayer para el campesino y para Radio Suta Tensa Y toda la capacitación que se dio con los medios que en ese momento eran los medios escritos y los medios sonoros que se tenía a disposición en ese momento Poder poner hoy esa intuición en los nuevos medios Y para nosotros en estas regiones históricamente tan apartadas y tan ausentes del desarrollo de la nación Ser llamados a interactuar, como a crecer en esta dinámica interactiva Que nuestros jóvenes aprendan a comunicar, aprendan a escribir, aprendan a expresarse A través de estos medios me parece un paso formidable Un paso formidable Pero entonces ya había que renacer con otros términos Ya no se podía repetir la experiencia de una radio que tenía el monopolio de la audición No se podía repetir un periódico como el que había en ese entonces Hoy hay otros medios para llegar a la gente Y por eso Acción Cultural Popular tiene hoy como un nuevo rostro Un rostro mucho más tecnificado, digámoslo así Pero siempre con la idea fundamental que es la educación campesina Llegar al campo, llegar a construir ciudadanía en el campo Llegar a apoyar las comunidades campesinas Me parece que en pocas palabras esto es lo que ha sido Acción Cultural Popular Nosotros recuperamos todo ese legado Y apostamos también por la dignidad de la vida del campesino Pero utilizamos medios diferentes Dado que los medios han cambiado Pues nosotros aprovechamos esos medios que nos ofrece hoy en día la tecnología Para llevar a los campesinos estas mismas herramientas Formación, información, oportunidades de desarrollo socioeconómico De tal forma que alcance una plena inclusión en la sociedad Inclusión que parte de la inclusión digital Y luego lleva a una inclusión social y económica total Entonces seguimos trabajando la misma línea de la promoción y de la dignidad del campesino Pero utilizando nuevos medios y nuevos métodos que hacen más eficaz nuestra labor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!